Ay, amiga, te tengo que contar, conocí un chavo... Bueno, estamos saliendo y no nos hemos besado ni nada, pero porque vamos lentos, ¿sabes? O sea, como que queremos llevar el ritmo... Como que no apresurar. Ay, no, ¿cómo crees? Seguro se le acabó la batería o algo. Sería incapaz de dejarme enleído, o sea... ¿Qué crees? Voy a salir con Jaime. Ayúdame, no sé qué ponerme porque no me quiero ver muy señor, pero tampoco me quiero ver muy teen. O sea, me quiero ver como auténtico, ¿sabes? Que sepa quién soy. Llámeme y todo a salir, ¿lo puedes creer? Ay, no, es que ¿qué hice mal? Sí me puse súper borracho, como tipo bulto, pero ni me podía mover, ¿sabes? O sea, no podía ser algo malo. Ay, no, y es que además tenemos muchísimas cosas en común. Los dos tenemos dos ojos, escribimos con la derecha y respiramos. Hace mucho no me sentía tan identificado con alguien. Está cañón. No, lo de su ex, equis. O sea, sí siguen hablando y todo, pero pues como cuates, ¿no? No tengo de qué preocuparme. O sea, de repente hacen pijamadas y así, pero güey, también se ha quedado dormido aquí en la casa. No, se queda en el sofá. Ajá, el de la sala. No me paga la cuenta porque sabe que soy independiente. Además, equis, como que ya estoy acostumbrado. No, yo creo que luego me marca a las dos de la mañana. O sea, porque sabe respetar muy bien mi individualidad, ¿no? O sea, sabe que pues tengo mi espacio, tengo mi privacidad y pues como que no me quiere molestar. Súper considerado. Y el otro día nos dimos un beso. O sea, él estaba medio borracho, medio bulto, como que no se acuerda, pero yo sí, fue súper especial. Lo hicimos, güey. Anoche, te lo juro. Ya no hablamos hoy en la mañana porque intenté despertarlo y todo, pero no se movía. Yo creo que estaba muy cansado porque estuvo muy bien. No, le salté en la cama y todo. Te juro que no se despertó. Y sí, luego no me manda tantos mensajes, pero pues también. O sea, sabe que no somos como ese tipo de personas que se andan reportando pues con la selfie o donde están. O mensajitos de amor o ese tipo de cosas. O sea, no somos así. Ay, como que se me atoró algo. Y es que ¿sabes qué me dijo? Que la verdad ahorita no está bien. O sea, que no está preparado. Que tiene que trabajar mucho en su persona. Y que ya después yo voy a ser su primera opción. Hola, ¿qué haces? Ah, oye, ¿quieres ir a la cineteca? Ah, pensé que no estabas haciendo nada. Ah, no, está bien. ¿Y mañana qué planes tienes? Ah, te vas a Europa. ¿Y cuándo regresas, eh? No, pues para vernos. Que no me pela, güey. Ay, no, y neta ya me dijo que sí le gustó. O sea, que le encanto y que seguro venimos como de vidas pasadas. Pero que en esta no va a poder ser. Y yo digo que sí, que en esta. Ay, no, se me acabó el papel. ¿Qué onda? ¿Ya vienes? Ya tengo la comida lista. Ayer quedamos que ibas a... Ah, no, no pasa nada. No te preocupes, eh. No, lo guardo en toppers para la semana. No pasa nada. Órale, bye. Amiga, ¿quieres comer? Me sobra comida. Si te sentiste identificado con alguno de los puntos que mencioné. O si te has cachado diciendo alguna de las frases que escuchaste. Déjame decirte. ¡Abre los ojos! ¡No seas pendejo! Si la persona que te gusta no te hace caso. No te claves ni te enterques. Porque lo más probable es que al final acabes haciendo el ridículo. Y te la acabes pasando mal. Y de hecho la acabes súper no gustando a esa persona. Ahórrate los malos ratos y mejor enfócate en hacerte mejor persona y en conocer a más gente. Porque muchas veces estamos cegados ante la posibilidad o ante la fantasía de estar con alguien. Que seamos realistas nunca nos va a pelar. Y nos podemos perder la oportunidad de conocer a alguien realmente chido por solo enfocarnos en esa persona que no nos hace caso. Y también es importante que sepas que el hecho de que no le gustes a esa persona no quiere decir que seas malo o que estés feo o fea. No, a cada quien le gusta lo que quiere y no está nada mal. Hay de todos, para todos, somos muchos en el mundo. Así que tampoco destruyas tu autoestima. Y bueno, pues este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y si es así regálame un like acá abajito. Y compártelo en el muro de tus amigos o amigas que estén en esta situación. Y que quieras decirle ¡Wey ya! ¡Abre los ojos! Yo tengo doctorado y maestría en el tema así que están en manos del experto. Coméntame acá abajito si tú has vivido alguna situación similar. Y sígueme en todas las redes que están apareciendo por acá y que están abajo en la caja de descripción. Yo soy Donnie Nicolás, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y nos vemos a la próxima. ¡Te quiero mucho! ¡Adiós!